Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, sí. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar la clase. Yo sé que está lloviendo en algunos lugares de aquí en la capital, pero igual, ¿verdad? Creo que estamos, igual, ¿verdad? Incorporando a los compañeros. Y bueno, en lo que vienen llegando, ¿verdad? Los estudiantes, igual, yo les agradezco siempre su disposición, su apoyo. Estas clases, pues recuerden que nosotros queremos ser un aliado estratégico para ustedes, para que se incorporen, ¿verdad? A la nueva economía digital, a los nuevos procesos que se están validando, ya sea a nivel de emprendimiento, a nivel estratégico, y pues como centro de formación de inglés corporativo, nosotros pues siempre sumamos un alto valor al mercado, y ustedes pues son parte de ese motor de la economía, son parte de dinamizadores también del ecosistema productivo, y nosotros pues lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Y le damos pues las mejores herramientas, lo más reciente. Y bueno, ¿qué vamos a continuar en esta sesión? Vamos a continuar hablando de la propuesta de valor, ¿sí? Hacer emprendimiento, trabajar en marketing digital, trabajar como community manager, como publicista. Ustedes van a tener, sí o sí, planificar, lo van a desafiar. ¿A qué me refiero? Que lo van a retar, ¿sí? Le van a poner retos en marketing. Marketing es un área de experimentación. Experimentación me refiero a asumir retos, responsabilidades. De repente a ustedes les van a decir sus jefes, o ustedes mismos si son sus propios jefes, ¿verdad? Con su proyecto les van a decir, definime un presupuesto para lo que queremos hacer. Definime metas que vamos a alcanzar. Definime, segmentame clientes. Entonces, ustedes, con los fundamentos, con los conceptos que nosotros les estamos transmitiendo, incluso si ustedes, ¿verdad? No comprendieron algún ejemplo, no se recuerdan de alguna palabra, pueden volver a rebobinar el video, que incluso ahí todos los días se los subo en YouTube, para que ustedes miren nuevamente el proceso, ¿sí? Hacer marketing, yo siempre se lo digo a los estudiantes de las universidades, y también se lo digo al ecosistema de innovación digital, y al ecosistema productivo, ¿verdad? Que ustedes también son parte, es hacer procesos, hacer tus propios análisis, planificaciones, y sobre todo métricas. métricas es medir lo que yo hago, ¿sí? Incluso dice el empresario Ricardo Poma, se puede mejorar todo aquello que se puede medir. Imagínense, si alguien pasó 30 años, 50, 80 años, construyendo sus sistemas de empresas, y lo dice en una frase, yo les digo, es ganancia, ¿ok? Bueno, como yo les mencionaba, ¿verdad? El posicionamiento, ¿verdad? No es solo mostrar una cara bonita, mostrar una sonrisa, no. Es también tener coherencia con lo que digo, y con lo que hago, y con lo que actúo. Por ejemplo, yo puedo decir, somos la empresa que soluciona problemas, y hacemos a los empleados felices, por ejemplo. Entonces, si yo incumplo mi oferta de valor, entonces eso puede jugar en contra de nuestra percepción, en contra de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, muchas personas me dicen, incluso en los grupos pasados, me decía un influencer, miren, me dice, yo tengo mi perfil en Instagram, pero en Instagram soy una cosa, pero en la vida real soy otra. Yo les digo, no tienes que hacer un clon digital de tu, o sea, mostrate como sos, mostrate, pues claro, pues con respeto, tampoco vas a contar tus cosas, ¿verdad? Comerciales, pero mostrate como sos, les digo, ¿sí? Porque la gente te va a valorar por lo que sos en esencia, no por lo que aparenta ser, o por lo que estudiaste, sino que por lo que sos como persona, ¿sí? Entonces, si ustedes trabajan en marketing, tenemos que hacer esa pequeña conciencia, en tener concordancia, le llamo yo en filosofía, pero en marketing se le llama coherencia, incluso hay, hay una tesis, ¿verdad? Bien interesante, que se llama coherencia cardíaca, relacionado con marketing, y las emociones, imagínense que cada emoción, el, digamos, en el osciloscopio, el corazón hace un, o sea, altera, ¿verdad? Esa frecuencia, ¿sí? Entonces, hay muchas personas, ustedes tal vez ya se han dado cuenta, que cuando usted les escucha hablar, le da hasta miedo, y se nos altera hasta el corazón, cuando estamos a la par de personas que vibran, o que están en otra, en otra densidad, o en otra forma de pensamiento, ¿sí? Entonces, lo que yo les quiero decir, ¿verdad? Igual en esta sesión, ya sea introductoria, es que tengamos concordancia, tengamos coherencia, con lo que decimos, hacemos y actuamos, y por ejemplo, si yo digo, yo brindo, le soluciono, en 15 minutos, a mis clientes, sus problemas, entonces, esa es su propuesta de valor, y para que cumpla esa propuesta, yo tengo que tener coherencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, somos la empresa que te vende servicios, o el producto, y te ahorras un 20%, entonces, yo tengo que cumplir mi promesa de marketing, no tengo que engañar a la gente, muchas personas engañan a través del marketing, y les digo, marketing no es engañar, es mostrar tu producto, mostrar los beneficios, mostrar tu, qué puedes hacer por transformar a esa persona, incluso ahora un amigo me decía, que está en Brasil, ¿verdad? Él anda representando a El Salvador, y me decía, mira, me dijo, yo ya voy a lanzar mi aplicación móvil, ¿y qué te parece? Yo le digo, me mandó un storytelling, una copia de marketing, para publicidad en redes, yo le digo, a vos te falta un poco de storytelling, te hace falta un CTA, te hace falta un copy creativo, y te voy a dar un consejo, le digo, si vos querés venderte al mundo, no tenés que inventar la rueda, tenés que hacer que la rueda gire mejor, y yo le decía, un consejo, anda, estudia la retórica de los griegos, anda a estudiar el estoicismo, anda a estudiar la dialéctica, a vos te va a dar, una gran ventaja de mercado, hablar en metáforas, en un símil, en una analogía, en una comparación, y yo le colocaba el ejemplo, ¿verdad? De un copy, ¿verdad? Yo le decía, no, o sea, yo no quiero venderte mi aplicación móvil, yo quiero regalarte mi experiencia, y transformarte, para que seas un negocio exitoso, y me decía, wow, que imagínense, que una simple palabra, que ocupemos en marketing, nosotros podemos hacer maravillas, y no les digo mentir, no, es de cumplir lo que decimos, y que eso que decimos, o sea, no vamos a inventar, ¿verdad? una historia que no existe, no, vamos a tener coherencia, con lo que decimos, ¿sí? Sí, está bien mi internet, sí, quizás, ahorita está fallando el internet, por, por la parte, quizás, de, de la lluvia, en algunas partes, ¿sí? Pero aquí el internet está estable, yo tengo internet satelital, ¿verdad? Ajá, dudo que ahorita no está fallando, porque ya se me hubiera trabado la grabación, ¿ok? Vaya, eh, si me escuchan, ¿sí? ¿Joana? ¿Isis? Sí, 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 excelente, bueno, entonces, eh, entonces, como yo les mencionaba, ¿verdad? Eh, todos estos procesos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer sus, sus análisis, ¿sí? Ustedes pueden hacer sus, eh, requerimientos, entonces, ¿cuál es la dinámica para tomar la lista de asistencia? Es la siguiente, ¿cómo yo ordeno, controlo, y doy soporte a 50 clientes en mi emprendimiento? Vamos a ser realistas, realistas, me refiero a la practicidad, yo no les voy a decir, mire, qué bonito esta metodología, esto le va a cambiar la vida, ese es pensamiento mágico, en metodología científica se le llama eso, pensamiento o metodología deductiva, generalista, yo quiero que ustedes piensen en detalles, fíjense en las cosas mínimas, eso es marketing, mirar todos los detalles, hasta cómo va a abordar, por ejemplo, eh, su vendedor al cliente, qué reacción va a tener, qué mensaje le va a dar, cómo va a ser su carta de presentación, cómo va a ir vestido, cómo va a ir, eh, su corte de cabello, qué color de lente va a usar, todo eso es parte de un todo, de una percepción unificada, ¿sí? Así que comenzamos, eh, compañera Joana Alvarenga, coméntenos, cómo usted le daría soporte a veinte, perdón, a cincuenta clientes con marketing, ¿sí? Así que le escuchamos con su argumento para tomar la lista de asistencia y adelante, le escuchamos. Bueno, yo personalmente, este, considero, bueno, yo no tengo problemas en cuanto a la producción, ¿sí? Y la calidad del producto. Con lo que yo tengo bastante problemas, como que estar pendiente de las redes sociales, pero si ya tengo cincuenta clientes, quiere decir que tengo que estar como dándole soporte o contestando sus preguntas por redes sociales. Entonces, en ese caso, sí quizás buscaría ayuda para que alguien esté pendiente de estar atendiendo al cliente y yo estar pendiente de estar produciendo lo que el cliente me solicite. Eso sería mi parte. Ok, excelente. Bueno, compañero Osmin, Edgardo, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, en ese caso, sí, lo ideal es como crear un, aunque yo creo que eso es de paga, hay alguna, por ejemplo, la herramienta en Messenger, si fuera en Messenger, hay una manera de cómo responder a palabras claves, que el cliente sea automático y estar pendiente de eso. Y si ya se surge otra vida, pues entonces igual siempre seguirle, darle seguimiento al cliente, porque si se llegan varios clientes, a veces como que no queda mucho tiempo y tal vez algunas cosas son básicas, como por ejemplo, qué horario tiene o qué producto o el catálogo, por ejemplo, se puede tener un link y crearse el catálogo. Ahora en día también se está viendo de una aplicación que hay que sin necesidad a veces de tener una página web, no sé si estoy en lo correcto, pero hay aplicaciones que se pueden crear catálogos en mí. Entonces no sé ahí qué tan favorable sea, pero estoy viendo de esa manera también. Ok. Excelente. Igual sumando al argumento del compañero Simín, ahora hay una tendencia. Ahora usted puede atender cliente, hay un software, hay una API, una API, hay algo que le administra todo ese montón de clientes. Imagínese, usted puede programar a través de un script o un código, ese es Marketing 5.0, el más avanzado, para que le envíe un mensaje todos los días a los vendedores a las 5 de la mañana y le diga, buenos días, ¿cómo estás, Pedrito? ¿Cómo estás, María? Y la meta para este día es vender 50 dólares adicionales al año pasado. Entonces, ahora las herramientas les van a facilitar procesos, les van a facilitar conocimiento y les digo, ¿verdad? Una de esas herramientas está Zapier. Zapier conecta un montón de servicios, de correo, de seguimiento, puede conectar WhatsApp, incluso un amigo, ¿verdad? del Tecnológico de Monterrey y eso a nivel personal, yo hice una conferencia con él, él es ingeniero en automatización y les digo, maravillado, o sea, de la vida, o sea, todo lo que hace, imagínense, hasta cobrarle al cliente ya no tiene que ir a visitarlo, sino que manda un mensaje y automáticamente le cae una notificación al correo y luego, ¿verdad? Solo hace el pago automático y digo, increíble, ¿sí? Entonces, la tecnología te puede facilitar administrar 50 clientes con un costo, pues, relativamente módico en los grandes epicentros de comercio local o comercio digital global, ¿sí? Bueno, compañera Isis, no sé si nos escucha por ahí, buenas noches, me dijo que le estaba fallando un poco el internet. Hola, buenas noches, sí, este, yo pienso que para eso está bien lo que mencionaba el compañero, pero así como nosotros, pues, deberíamos de tener primero personas indicadas, ¿verdad? Para, encargadas en esa área porque no podemos realizar muchas, muchas tareas a la vez, ¿verdad? Entonces, esas personas capacitadas deben estar pendientes, rápidos, tener paciencia porque no solo estamos pensando en soporte cuando adquieren el producto, sino que todavía antes, durante y después de que adquieren el producto. Puede ser a lo mejor un producto tecnológico que la persona no puede utilizar o llaman para preguntar cómo, ¿verdad? entonces, a veces, bueno, yo antes trabajaba en call center y era bien tedioso a veces con los clientes porque en cosas muy sencillas, pues, uno trataba de ayudarles. Eran varias tareas, la verdad, no solo soporte de cómo utilizar las tecnologías, sino que también algunas fallas y reportarla y creo que no cualquier persona es apta para formar ese tipo de equipo porque se requiere de mucha paciencia y de amabilidad porque si uno de, este, uno que está respondiendo a la persona se comporta intolerante, pues, tal vez nosotros tenemos la culpa pero no la empresa, ¿verdad? pero nosotros le daríamos mala imagen a la empresa por nuestra actitud. Yo siento que de esa, de esa manera como un equipo va de soporte sería en eso, en ese, en ese tipo de características, ¿verdad? Claro, hay herramientas así como dijeron ustedes, ¿verdad? Que es más fácil de los mensajes automáticos, este, como responder algunas ciertas preguntas, ¿verdad? Para que nos facilite en sí qué es lo que desea el cliente preguntar o qué se le resuelve. Creo que hay mensajes automáticos, se seleccionan las opciones y ya de acuerdo a lo que ellos quieren ya se contacta con la persona que le va a solucionar el problema, eso sería otro, me imagino que ha de ser caro ese tipo de aplicación así. Sí, en realidad no es caro sino que encontrar ese talento es bien escaso, ¿sí? Por ejemplo, a nivel personal pues yo trabajo con desarrolladores, incluso un freelancer lo puede hacer en 50 pesos, les digo yo 50 dólares, 80 dólares, 100 dólares, pero es una inversión, o sea, súper buena, una inversión que va a regresar o el ROI, el retorno, pues, regreso, ¿sí? Compañera Jocelyn Yanira García Álvarez, no sé si se encuentra por ahí. Le escuchamos, ¿qué tal? No sé si nos escucha por ahí. Creo que, sí. se atrabó, me escucho. Sí, sí, te escuchamos, adelante. Si querés apagar el video para que no, no se te trabe la imagen. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Es que se me está yendo y viniendo la, la colección y no y, sí. Vaya, estamos hablando de cómo darle soporte a 50 clientes. La semana pasada hablábamos de 25, pero queremos hablar de 50. Hemos subido un poquito el nivel, pero queremos ver cómo le damos soporte y administramos tanto en la parte operativa o sistémica a estos clientes a través de marketing que hagamos para nuestra empresa o emprendimiento. pues en mi caso contrataría un freelance porque creo que es la manera más económica y eficaz o al menos al punto en el que estoy actualmente va. O sea, creo que sería la opción más viable porque ellos cobran pues relativamente barato, aunque depende, ¿verdad? del servicio o paquetes y cosas que se contraten, pero creo que es una opción bastante viable, bastante realista, aunque también hay bots que podríamos personalizar o respuestas rápidas, entonces eso sería otra opción, pero en resumen buscaría un freelance o programaría respuestas rápidas. Ok, excelente, gracias compañera Jocelyn, compañera Karina Caballero, no sé si nos escucha por ahí. Hola, hola, creo que le está fallando quizás el internet, compañera Karina Amaya. Buenas noches, sí, este, yo estoy también de acuerdo con lo que dice, ¿verdad? porque hoy en día como ha venido evolucionando la tecnología y de hecho yo a veces cuando en algunas páginas yo escribo, ¿verdad? Y es como que llenan, bueno, la empresa llena un formulario de las posibles preguntas de los clientes, entonces a uno como cliente se le aparecen diferentes opciones, se le aparecen diferentes opciones y si usted selecciona alguna y de acuerdo le aparece la respuesta, en caso de que necesiten hablar con algún asesor o se haya personalizado, ahí le tira la misma opción y optaría por eso también. Ok, excelente, sí, comprendido compañera Karina Caballero, sí, ya me había comentado ahí en el chat, ¿verdad? Solo que no sabía cuál de las dos Karina, estaba adivinando, ¿verdad? Vaya, compañera Senia Lisette Campos de Batres, tomamos asistencia y su argumento, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches a todos, bueno, yo igual pienso que como ya se comentó, ¿verdad? Este poder darle soporte a los clientes quizás para un emprendimiento que está empezando quizás no va a ser muy factible contratar quizás servicios externos, ¿verdad? Pero sí podríamos hacer quizás nosotros mismos en WhatsApp Business, ¿verdad? Podemos nosotros allí crear ¿cómo se llama? Respuestas, ¿verdad? A mensajes. Un bot automático. Exacto, entonces eso lo podríamos hacer, ¿verdad? Para ver, digamos, y dar las opciones, vea, si quieres saber esto, uno, dos, y así, ¿verdad? Y así, o sea, aunque no ser como el banco agrícola o como el Credomatic que le responde rapidísimo porque ya es algo más profesional, más mecanizado, como se podría decir, pero sí podemos nosotros hacerlo, ¿verdad? En pequeña escala para darle unas respuestas o un soporte a nuestro cliente y una atención al cliente que sea rápida, oportuna, ¿verdad? Y que el cliente pues sienta que se le está tomando en cuenta, ¿verdad? Desde el inicio podría ser. Ok, excelente, buen argumento. Compañero Luis Hernández nos escucha, adelante, por favor. Gracias. Creo que le está fallando el internet. Compañera Blanca Segovia se encuentra por ahí. Le escuchamos, adelante. Sí, 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 aquí estoy. Ah, vale. Incógnito estaba ahí, ¿verdad? No. Sí. Como Mozilla Firefox. No, Chrome es en modo incógnito. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues ya la mayoría dijo todo, ¿verdad? Pero sí, yo estaba pensando justo lo mismo que estaban hablando de WhatsApp y también se vino a mi mente lo que decía la compañera Tenia, ¿verdad? Que para un emprendimiento pequeño es bien difícil poder decir, ah, voy a contratar a alguien que me maneje en las redes o que me haga contenido o me enseñe. Incluso a veces uno dice, ah, alguien que me explique o me enseñe cómo hacer marketing. Entonces, es un gasto y cuando uno trata de poner un negocio, lo que más quiere es evitar gastos porque si está empezando, no tenemos mucho capital para estar gastando de más. Entonces, siento que hay que hacer uso de las herramientas que tengamos a la mano como WhatsApp e incluso en Messenger también hay como tener mensajes automáticos así como en WhatsApp y considero yo que el cliente entre la forma más rápida que nosotros podamos contestarle o atenderlo es la forma más rápida de conseguir el cliente porque a mí me ha pasado que yo escribo o pregunto algo y a la semana me contestan ya lo compro en otra parte porque uno siempre cuando quiere comprar algo lo que busca la inmediatez. Solamente. Ok. Excelente. También muy acertador argumento. Compañera Angélica, ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya, no sé si escuchó la dinámica pero es como damos soporte como recibimos a 50 clientes con marketing. Si estamos hablando de posicionamiento, el posicionamiento va de la mano, ¿Verdad? Con la tracción de clientes, ¿Sí? Adelante. Bueno, les estaba escuchando quizás enfocado a las respuestas inmediatas o como que el cliente casi no le comprendo la pregunta. Sí, entonces imagínese que usted hace una campaña, ¿Sí? Usted está posicionando su negocio, ¿Ok? Ok. Pero el propósito es vender, ¿Sí? Marketing es vender sí o sí porque si no no pagamos los recibos. Entonces ¿Cómo nosotros recibimos o cómo administramos operativamente 50 clientes, ¿Sí? Si fuera como decía la compañera optim, optim, optimizar las respuestas con un bot, pues yo estoy esperando que mi hijo me lo haga y pero este así como un negocio como nosotros de hecho yo a veces me cuesta contestar cuando estoy bien ocupada cuando yo operativamente estoy ocupada entonces es bien necesario que sea una persona contestando o sea que conteste realmente la niña de que actualmente me está ayudando a llevar las redes también me colaboran en estar contestando estar pendiente de contestarle a los clientes y sería como para negocios pequeños como los de nosotros ya de ahí ya sería invertir en algo como más automático por ejemplo yo tengo personalizado el WhatsApp les digo ya ni me acuerdo que es lo que dice pero o sea bueno el WhatsApp también el Messenger está optimizado que digamos este respuesta así como te vamos a contestar en un momento y este pongo yo alarmas en el teléfono para que me esté diciendo mira ahí te están escribiendo y lo más breve posible contestar porque yo creo que también eso nos cuenta qué tan rápido nosotros contestamos al cliente eso es lo que yo estoy haciendo ahorita pero si es bien necesario tener cuando el negocio va creciendo es necesario tener alguien que nos esté que se dedique a eso realmente a vender y contestar ok incluso eso se lo hacía a una amiga que me reunió el día de ayer me dijo mire yo quiero lanzar mi aplicación móvil pero no sé por dónde comenzar y yo le decía es sencillo planificar primero qué es lo que querés hacer planificar la parte legal la parte de mercadeo los sistemas de administración y operativo planificar los los sistemas de marketing planificar también la parte de escalabilidad entonces esto les digo no es sólo de ir de meterte a programar no primero vas a planificar vas a ver dónde están tus cuellos de botella vas a ver cuáles son tus limitantes técnicas limitantes de recursos humanos limitantes de ingeniería porque la idea es equivocarte lo menos posible probar tu hipótesis de comercialización rápido y disminuir costos en ese proceso ¿sí? qué es lo que hace falta en los emprendedores ¿verdad? en El Salvador yo les digo sencillo no o sea todo lo quieren digerido ¿verdad? nadie quiere o sea mojarse ¿verdad? o tirarse al agua como les digo yo no quieren pues leer por su cuenta no quieren analizar no quieren hacer sus propios modelos sino que quieren que todo se lo den resuelto y yo les digo no incluso como les digo yo capacito el ecosistema de innovación productivo capacito el ecosistema de innovación tecnológico y qué les digo yo vaya papito aquí yo no les voy a hacer ningún milagro yo no soy santo les digo pero lo que sí yo voy a enseñar es un proceso yo no quiero venderte una capacitación yo quiero venderte que vos te vendas con tu propia experiencia no es lo mismo que les diga yo mire vamos a vender pupusas en El Salvador del Mundo y vamos a llegar a las 5 de la mañana no yo quiero que vos gestiones la plancha yo te voy a decir cómo vas a preparar la masa pero vos vas a hacer tu propia experiencia ¿sí? bueno aquí les comparto no sé si les llego en el chat para todos la pizarra la pizarra de la primavera le decimos no le decimos la pizarra mágica ¿por qué? porque aquí creamos conocimiento colaborativo imagínense que una simple pizarra digital a usted le ayuda a ordenar las ideas y no es algo complicado de usarla no ni necesita registrarse ¿sí? entonces bueno dando continuidad ¿verdad? para la parametrización de conocimiento para esta semana ayer estábamos hablando pues de cómo salir al mercado les hablaba de los logos con inteligencia artificial les decía ¿verdad? si ustedes no tienen si tienen poco presupuesto están un poquito limitados podemos ocupar las herramientas open source o gratuitas ¿verdad? o de libre acceso ¿sí? si ustedes quieren hacer un logo pueden colocar ¿verdad? este bronze o este input en google ¿verdad? crear logo gratis con IA ¿sí? y ahí les va a salir un montón de páginas que ustedes pueden hacer este proceso ¿sí? de repente usted dice no, no quiero crear un logo quiero crear un banner con inteligencia artificial mire canvas ya lo puedo hacer y gratis ¿sí? hay una plataforma adobe etcétera usted dice crear un anuncio publicitario con IA que son las inteligencias artificiales generativas y aquí les va a salir un montón de herramientas y ahora es pecado ¿verdad? que no podamos hacer esto independientemente y equivocándonos ¿verdad? podemos alcanzar esa plenitud ese desarrollo esa rentabilidad ese negocio y como les digo ahora lo que hace falta es voluntad voluntad me refiero que quien se aventure a hacer estos procesos por sí mismo ¿sí? incluso un amigo me decía mire me dijo yo ya estoy haciendo mis propios modelos con un fine tuning esto es un poco van súper avanzado pero se los quiero mencionar fine tuning es como un modelo avanzado para automatizar marketing ¿sí? para marketing vamos a ver entonces esto ustedes tienen que saber ¿sí? este es posicionamiento nivel o sea nivel goculativo nivel súper avanzado ¿sí? todos están haciendo su fine tuning ¿qué quiere decir? usted puede hacer un modelo para que whatsapp lo conecte con una IA y le dice que vender que no vender si es un cliente si no es un cliente cómo responder y usted lo va entrenando ¿sí? eso es como un conocimiento full avanzado de ingeniería con backends para los que hacen las aplicaciones móviles ¿sí? vaya pero el punto es el siguiente ¿cómo nosotros llegamos a la mente a la conciencia del perfecto discernir del consumidor? incluso yo les hago esta explicación a algunas personas dicen ah que es mentira lo que usted me dice corazón ¿verdad? vamos a ver entonces corazón ¿verdad? es un músculo ¿sí? pero vamos a ver si sale el pronx aquí conciencia de la razón ¿bien? imagine con de conciencia y razón de razonamiento discernimiento ¿sí? entonces acá hay varios estudios ¿verdad? hay publicaciones entonces el cliente lo que va a hacer usted o lo que van a hacer con usted es analizarlo si usted es la mejor opción y su posicionamiento va a saber si es efectivo ¿verdad? incluso hay un instituto que se llama Instituto 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 Herr Hermann de este es de Estados Unidos que yo yo se los recomiendo que ellos tienen información en YouTube de cómo funciona ese proceso cuando nosotros tomamos una decisión tomamos una decisión de compra de marketing y también es así el recordatorio ¿verdad? de neuromarketing neuromarketing de Jürgen Klaring hay muchos principios de los insights de los prompts de las herramientas que podemos utilizar y como les digo esto es solo la punta del iceberg ¿ok? entonces hablábamos de posicionamiento pero yo lo que quiero en esta clase que ustedes sean parte de esa transformación sin precedente que va a suceder en su interior pero yo voy a hacer un catalizador voy a hacer un facilitador para que ese proceso se haga un poco más fácil ¿sí? entonces el ejemplo ahí les mandé la pizarra la pizarra mágica de que produce rentabilidad y resultados y acá lo que yo voy a hacer es parametrizar parametrizar es ordenar ordenar es ir paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 paso 5 y ustedes pueden hacer esto ¿sí? y como les digo algo que les digo ingeniería ustedes tienen un montón de conocimiento incluso se los digo hasta los de diseño industrial les digo ustedes tienen un montón de conocimientos pero no tienen un orden mínimo para que esto sea súper efectivo entonces yo les digo decidme 5 pasos para hacer un producto no sé solo me lo dicen desordenados yo les digo en lo que yo me especializo como product designer como data science es en ordenar negocios ordenar procesos generalmente y les digo eso me lo dio las herramientas pues el estudio y la práctica y la experiencia ¿sí? entonces acá dice que si yo quiero generar un posicionamiento ya sea a nivel digital o a nivel de conciencia del ser individual de nuestro consumidor o nuestro público meta lo primero que tengo que hacer yo es definir a quién va ir mi mensaje ¿sí? por ejemplo compañera blanca díganos qué tipo qué negocio podemos hacer el estudio por acá ¿qué se le viene a la mente? ¿una zapatería? ¿una venda ropa? ¿cómo? ¿una venta de comida mexicana? va dígame un nombre ficticia no importa si o sea como ¿qué se imagina usted? ajá estoy pensando va taco don chilo le vamos a poner así hay una zapatería en el centro pero no es que ellos no venden taco pero para el ejemplo ¿sí? entonces vamos a definir la propuesta de valor la propuesta de valor de taco don chilo ¿sí? taco don chilo ¿verdad? es un carretoncito que está ahí ¿verdad? en el centro de San Salvador y ellos pues dicen yo quiero entender quiero parametrizar cómo cómo yo me voy a vender o voy a ser diferente y que la gente perciba esa propuesta de valor hacia mí y así hacia mi negocio ¿sí? entonces taco don chilo dice que tiene que definir su público meta público meta me refiero a quién va a comprar los tacos ¿sí? Blanca ¿quién cree que compra los tacos? vamos a ir haciendo esa idea con todos los compañeros ¿sí? pues la gente que trabaja alrededor de donde estaría el negocio San Salvador le vamos a poner en el centro le vamos a poner trabajadores ¿verdad? trabajadores los que están ahora remodelando ahí la biblioteca nacional ¿sí? ¿quiénes más? los que le gustan los tacos son los albañiles esas personas tres que comen o cinco quiero ver ¿quiénes más? estudiantes los estudiantes vale entonces vamos a definir esos tres tipos de público como un modelo de triple hélice así como es el modelo incluso lo estudié en la Universidad de Texas ya hace como un año y le digo ahí ya tenemos definido mire ¿quiénes compran los tacos Don Chilo? ¿verdad? que son tacos mexicanos trabajadores albañiles y estudiantes ¿ok? ahora vamos al segundo paso ¿cuál es el segundo paso? ¿qué emprendimientos similares hay ¿verdad? entonces yo tengo que acá ¿verdad? permítanme voy a parametrizar ¿verdad? voy a poner ¿verdad? tacos tacos bell vamos a dar tacos bell aunque ese está en metro pero vamos a suponer ahorita a priori algunas variables ¿sí? tacos bell y tacos 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 el mexicano le vamos a poner ¿sí? entonces ya yo hice un estudio de mercado con dos variables ¿sí? yo identifiqué esas dos empresas ¿sí? ahora vamos al paso tres entonces mi propuesta de valor yo les digo la innovación se aplica a productos personas procesos y experiencia entonces mi propuesta de valor tiene que tener una coherencia tiene que tener una concordancia la concordancia yo les digo que lo vamos a enfocar a un proceso esta propuesta de valor ¿sí? entonces ¿cuál es la propuesta de valor de Tacodonchilo que está ubicado en el centro de San Salvador ahí por donde está haciendo la biblioteca ¿verdad? que eso está quedando de maravilla ¿verdad? esa construcción y no es para estirarle flores sino que porque se mira súper bonito un gran edificio ¿verdad? que parece un gran un gran rascacielos ¿verdad? entonces ¿cuál es el punto acá? entonces la propuesta de valor incluso una vez yo le pregunté a los de estos que venden panes se llaman panes no me recuerdo el nombre pero es un nombre famoso que andan de amarillo ¿verdad? están por El Salvador del Mundo están por todos lados y yo estaba ahí por cerca de la Universidad de Lausanne y yo le decía ¿cuál es su propuesta de valor? mire mi propuesta de valor son tantos panes no me recuerdo la métrica exacta pero le tiro ocho o diez panes por minuto y yo wow increíble esta gente sabe su sabe lo o sea sabe una innovación en proceso lo tienen bien bien coqueado y yo decía hey ¿y cómo saca el pan? mire no es que el pan a las cinco de la mañana me lo trae los ingredientes el chile ya viene preparado yo no lo voy a traer a la bodega y yo wow esta gente sabe verdad lo que quiere verdad entonces esos esa es la propuesta de valor entonces la vamos a hacer un poco similar o vamos a hacer un símil un poco similar ok entonces la propuesta es que los tacos aproximadamente Easy ya ha hecho tacos usted ¿en cuánto tiempo se cree que están los tacos? ¿no he comido taco? ajá caseros quizás unos bueno como hay que cocinar la carne quizás una media hora media hora pero imagínese eso no para los clientes y se van a comprar ahí choripas pero que pasa que también depende obviamente para un restaurante hay esas en cantidades hay que tenerlo preparado quizás con anticipación tal vez unos veinte minutos vale le vamos a poner algo algo un poquito de verdad ocho minutos vamos a poner así siendo y imagínese que ya tenemos cocido la carne ya tenemos o sea solo de hacer el proceso industrial ¿sí? entonces le estamos aplicando una innovación en proceso ¿sí? entonces por ejemplo si dice Osmin mire yo quiero aplicar mi propuesta de valor yo voy a vender zapato entonces él va a ser zapato de cuero zapato de este material va a ser zapato para licenciados para gente de gobierno o por ejemplo Blanca dice mire yo quiero hacer una propuesta de valor diferente entonces tu propuesta de valor le voy a decir que va a ser bajar los costos al diez por ciento de diez por ciento de abajo del precio de mercado de todos los distribuidores de las tiendas alrededor y ella va a arrasar con todo porque o sea por ley de oferta y demanda el que tiene el mejor precio o sea en productos así de consumo masivo gana el juego incluso eso incluso muchas empresas lo ocupan como gancho y les digo a veces no ganan de un producto pero su rentabilidad está en el otro producto que les compran por ejemplo imagínense puede que digamos Blanca en vender un cartón de huevo gana el 26 por ciento de de la rentabilidad pero en vender una libra de azúcar gana el 60 por ciento en vender pañales un 50 por ciento por ejemplo o en vender arroz un 30 por ciento entonces su rentabilidad no la recupera de un producto sino que de otros productos y es una estrategia incluso en Estados Unidos yo la he visto en algunas cadenas de supermercado es marketing increíble ese marketing ya nivel dio verdad nivel se midió si entonces acá volviendo al punto verdad ajá y otro ejemplo quizás con la compañera Angélica la propuesta de valor de la compañera Angélica es que el producto de marca lo tiene 10 por ciento de descuento menor a todos los digamos a todos los alumnos de belleza de San Salvador por ejemplo o ella tiene un producto exclusivo verdad si o que ella te atiende y te da la cita en 20 minutos entonces usted tiene que cumplir esa propuesta de valor si a mí me dicen Juan mire y usted cuánto cobra por hacer una conferencia yo le digo depende si depende de lo que quieras alcanzar y digo mira yo tengo un precio base que son 200 dólares para que San Salvador pero fuera de la capital son 350 y así yo les digo mire mi propuesta de valor es que yo no te voy a dar solo una conferencia yo te voy a dar herramientas yo te voy a dar soluciones poneme un reto cómo aumentar las ventas es un 20% ah tienes que contratar dos vendedores tienes que agregar un sistema de marketing tienes que hacer esto pero como te digo va a depender de los datos que me des si entonces mi propuesta y así como les decía la propuesta de la compañera Angélica va a basarse en un proceso para el ejemplo y recuerden que tenemos innovación en procesos experiencias personas y también en instalaciones y hay varias cosas por ahí incluso un ejemplo así verdad porque antes de que se me olvide la compañera Angélica pueda que los alisados pueda que digamos los tintes no le dejen mucha rentabilidad pero en lo que su negocio puede estar es en todas las golosinas que comen y eso como les digo yo incluso he tenido amigos que han tenido salones de belleza y pues me dicen mire yo vendí bastante en esto entonces ellos se enfocan más en experiencia y les digo puede funcionar ok bueno entonces para el ejemplo verdad aquí recapitulando la propuesta de valor es que despachar tacos en ocho minutos entonces yo tengo que comprar la maquinaria comprar las herramientas comprar las bolsas todo para que esta promesa se cumpla entonces si usted hace una propuesta de valor usted tiene que cumplir esto entonces la palabra en marketing así como dicen varios textos antiquísimos la palabra se hizo carne dicen no pero no es que se hizo taco sino que la palabra se cumplió porque se cumplió entonces si usted decreta eso con confianza con el corazón entonces usted tiene que cumplir porque si no la gente es como la experiencia de los aguacates no sé si se las he contado verdad que le dan aguacates arruinados entonces ellos están haciendo una mala experiencia su propuesta de valor ya no tiene fundamento y la gente lo ve replicando y decir no no compres aguacates ahí cerca de la tiendona esa gente es muy muy pícara le dicen aquí o en el salvador pero si entonces luego en el paso cuatro tenemos que desarrollar un mensaje de marca algo que impacte si entonces si yo quiero definir un mensaje de marca yo tengo que definir el storytelling acá se lo voy poniendo para hacer una recapitulación un storytelling una historia si tengo que definir un copy un copy es la redacción creativa de un mensaje copy en marketing en marketing permita aquí el copy también tengo que un CTA es el call to action como la gente no va a comprar los tacos para decirles mire para llevar o para comer aquí se lo embolso o voy a pagar con tarjeta de crédito o con efectivo si ok entonces vaya entonces como creo un mensaje verdad acá verdad puedo decir un mensaje verdad como como decir verdad tienes 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 un dólar tienes un dólar en tu bolsillo tienes hambre saco de un chilo te los prepara en entonces este sería como un mensaje no no persuasivo sino que un mensaje de de marketing si entonces recuerden que yo para esto yo puedo hacer los mensajes verdad ahora incluso con un chat gpt usted puede sistematizar estas variables si y dice verdad tienes un dólar en tu bolsillo tienes hambre tacos don chilo te los prepara en ocho minutos llámanos y reserva antes de las doce estos deliciosos tacos y disfruta con tu familia con tu amigo o con tu compañero de trabajo entonces ya les hice un anuncio si entonces esto vende me lo compraría blanca los tacos con el anuncio si o no y por qué dígame que puedo mejorar ajá por el precio siento que lo primero que llama la atención porque la mayoría de gente que trabaja y compra su almuerzo siempre anda buscando la manera de ahorrar no gastar tanto y luego el tiempo que dice que los hace no está tan mal porque si usted va a una taquería y lo hacen esperar más de 15 minutos hasta se le quite el hambre si se le va el hambre verdad vaya entonces compañera Isis me compraría los tacos si yo fuera el publicista de don chilo verdad ajá ya 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 escuché ajá ya nos dio una pista es que es que la verdad que no bueno quizás porque me pasó algo similar con un producto ah ok tiene esa idea preconcebida que le afectó en el análisis de aquí ya ves que es bien ajá vaya entonces compañera no sé si se está por ahí ajá no 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 ahora yo no va no compraría compañera Angélica está bien verdad estamos haciendo un análisis verdad de suposiciones de alguna variable si compraría compraría los tacos que cree que se puede mejorar si o no y por qué si nos puede dar su argumento bueno como a mí me encantan los tacos verdad es una de las comidas favoritas mías wow y si me provoca me provoca deseos de probarlos sí y y por la rapidez este y que puedo reservar por mi tiempo que es corto si los probaría si son ricos regresaría si no no vuelvo ok imagínense esa variable ella nos está validando el mercado si son buenos los recomiendo si no igual me voy para para mi trocento taco bells por ejemplo si al zócalo al zócalo si entonces tenemos y este taco bell recuerdo que cuando lo pusieron por ese dólar llevé a mi hijo y jamás regresé porque pedí no no regresé porque no sé por lo que pedí pero era una cosa como carne molida y era tan grasosa que la grasa me quedó en la boca y jamás volví a comprar taco bell así se lo digo y mi hijo estaba pequeño y él ya tiene 21 años y no volví a comprar y eso que era bien bonito porque un dólar verdad pero si no volví o sea si algo si la porque la comida es una de las cosas que yo más disfruto porque casi no tengo tiempo para comer pero si no llena mis expectativas no regreso ok me importa eso si no incluso eso es o sea como les digo nuestra propuesta de valor tiene que cumplirse si si yo digo bueno somos los más rápidos del mercado somos los que te damos más económico el precio por ejemplo si yo digo blanca somos los que damos el mejor precio para vender para distribuir tu producto entonces si yo no cumplo mi propuesta de valor eso juega en contra de mí así porque es una un marketing o sea es el efecto contrario a marketing incluso yo les digo siempre toda acción tiene una reacción y usted si hace marketing tiene que ver los dos escenarios verdad que es lo positivo lo bueno y que es lo no tan bueno que le puede suceder si entonces con este proceso como les digo verdad no es el más perfecto no es el mejor pero es un caso hipotético ¿sí? para que ustedes construyan su valor de marca construyan su propio escenario y por ejemplo cada quien lo va a adaptar a su realidad a su contexto social y económico y como les digo ¿qué es lo que hace falta en el ecosistema de innovación salvadoreño? es que validemos con procesos que nos demos cuenta de nuestros errores de nuestras fortalezas o de nuestras yo le digo no son debilidades sino que nuestras oportunidades de mejora ¿cómo podemos nosotros superarnos verdad? nosotros mismos superar nuestras expectativas es colocándonos retos todos los días tenemos retos que cómo pagar la luz que cómo pagar el agua cómo comprar más frijoles cómo comprar aceite o sea todos los días estamos administrando estamos tomando decisiones en piloto automático y yo les digo no tomen decisiones en piloto automático tomen decisiones basadas en información un ejemplo si alguien me dice mire yo quiero poner una tienda en la calle principal por la zona racing en Ciudad Merliot ¿verdad? entonces yo les digo bueno vamos a hacer un análisis de cuántas personas pasan por esa calle principal cuántos carros y yo tengo que ir aunque sea uno por uno ¿verdad? o pongo una herramienta digital que me haga esa parametrización y yo tomo una decisión mire son 500 carros son 300 personas y yo digo con un 1% que se pare ahí enfrente de la zona racing yo me como la cuota de mercado a través del Sun el Sun y hago como el estudio del tamaño del mercado dónde y cómo puedo ganarme eso ¿sí? entonces a veces como les digo nosotros podemos llegar a esto de una manera inconsciente podemos llegar de una manera intuitiva pero yo les digo los empresarios las personas de marketing de publicidad si se equivocan es muy probable pero se equivocan un mínimo margen de error ¿sí? entonces los grandes empresarios los grandes emprendedores se equivocan ¿sí? no son inmunes al fracaso pero son acertados en sus planificaciones ¿sí? incluso eso lo aprendí con un tío me decía mira me dijo cuando nosotros construimos nosotros hacemos estudios ambientales hacemos estudios de suelo él incluso para los que no sepan mi tío construye edificios ¿verdad? ha hecho la torre esta torre famosa ¿verdad? la torre Cucatlan que está aquí por la feria internacional ha hecho puente si le digo y ahí yo le pido consejo le digo mire y como ustedes parametrizan por ejemplo si una tubería sale mala o sea ya en implementación ah haces esto esto entonces ¿qué me doy cuenta? que desde la ingeniería ellos tienen procesos que los respetan ellos no pueden pasar del paso uno al paso dos sin antes validar que eso se hizo bien y sin antes hubo como un análisis de calidad y de requerimientos entonces esto como les digo no está alejado la realidad nosotros en marketing nosotros en publicidad en la parte estratégica vamos refinando cada proceso eso incluso en ingeniería yo le llamo como una arquitectura de capas ¿sí? o como una un símil una metáfora como una cebolla ¿sí? la cebolla tiene una capa la segunda capa la tercera y lo hace llorar a uno entonces la primera la segunda la tercera es como una arquitectura de capas de cebolla ¿sí? ¿por qué les hago saber esto? porque ustedes esta información la van a refinar la van a contrastar la van a debatir con sus partners con sus aliados con sus socios con la junta directiva con los directores con los mandos medios con los mandos intermedios y si ustedes no están preparados para escuchar y para proponer para debatir para argumentar esto va van a colapsar así se los digo marketing yo les digo cuando hago un presupuesto marketing yo lo defiendo y sin ver ningún cuaderno les digo esto no funciona por esto y esto y mi argumento es que no hay mercado para esto y yo les digo si está bien tu planificación pero cambiemos esto hagamos esta prueba primero hagamos una prueba piloto si no funciona esto pasamos al paso 2 al paso 3 y como les digo eso en la práctica he aprendido así ¿verdad? antes de hacer algo súper grande validemos en un escenario controlado pequeño y eso pues incluso en un video de TikTok lo vi también hace poco los líderes se llamaba líderes de 2050 ¿cómo van a ser esos futuros publicistas asesores de marketing empresarios inversionistas y que los datos pues van a cambiar y van a sentir que igual le damos otro sentido al marketing y bueno con esto pues quizás vamos finalizando y como les digo la idea de esto es que ustedes vivan su propia experiencia que ustedes hagan sus procesos que ustedes tengan criterio propio que ustedes hagan sus análisis y como les digo aunque su idea de negocio sea pequeña aunque su idea sea lo mínimo aunque ustedes no hayan comenzado yo les digo su visión tiene que ser grande incluso eso yo lo he aprendido con emprendedores de este país y de otros países empresarios me dice mire yo quiero montar un sistema para estar vendiendo en cinco países y aquí cuando uno le habla a los emprendedores eso dice no eso no se puede hacer ¿cómo vas a creer? ¿y por qué? ¿y quién te ha dicho eso? entonces tenemos sesgos mentales tenemos bloqueos mentales que a veces no es nuestra culpa sino que a veces el entorno nos ha heredado eso y nosotros ¿qué tenemos que hacer? derrumbar esos sesgos esos bloqueos mentales ¿cómo lo vamos a derrumbar? con conciencia con conocimiento con práctica quitarnos el miedo ¿qué es el miedo? según la psicología de Freud la psicología Jung es la falta de experiencia es la falta de sabiduría la falta de conocimiento de nosotros mismos si a mí me dicen hace una campaña en marketing para desbancar por ejemplo a los choris ¿verdad? a los panes el choris yo les digo ¿tenes el valor? claro que sí yo se lo hago y les digo yo yo me sé las variables porque la experiencia me da el valor de decir yo puedo hacer y les aseguro que vamos a hacer unos choris que se van a repartir en zonas estratégicas y nuestra propuesta de valor si ellos lo reparten en un minuto nosotros vamos a hacer en 32 segundos y para cumplir eso yo tengo que ajustar variables tengo que ordenar tengo que planificar tengo que contratar a los mejores vendedores tengo que mandar a hacer la salsa con chile tengo que tengo que subcontratar un servicio tengo que tener un delivery y les digo montar ese sistema es un reto y ustedes ¿qué tienen que hacer? ponerse retos en marketing ponerse retos la otra semana incluso yo me recuerdo que en una capacitación se lo daba a mujeres rurales en una cooperativa en Tecoluca les decía ustedes son inteligentes tienen la capacidad entonces si usted me dice y me decía mire que eso no se puede alcanzar que eso solo en San Salvador no mamita le digo mira si vos sos inteligente andate un día al centro de los chinos anda a comprar audífonos los audífonos te van a salir como a un dólar o 80 centavos y acá en el pueblo todos les gusta andar alucinando les digo yo todos les gusta andar ahí mira mi teléfono lo que me mandaron y vendelos y ya los puedes vender a 2 dólares a 3 dólares y ahí tenés una rentabilidad pues más del más del 60% 70% y les digo a veces uno necesita una gran infraestructura pero si necesita conocimiento idea verdad y si eso les ayuda a ustedes verdad enhorabuena ok bueno compañera Zenia dígame tiene alguna pregunta la vi bien pensativa hoy sí verdad siempre las sesiones son bien intensas igual así que cuéntenos qué le pareció la clase que aprendimos me pareció bastante interesante incluso sí me vio pensativo porque estoy pensando en qué negocio en qué emprendimiento puedo poner para que sea o sea y cómo aplicar todo esto que usted no está no está enseñando porque en realidad o sea ahorita creo que todos pues estamos buscando nuevas formas de de ir sobreviviendo ante la situación económica que estamos viviendo y y no podemos quedarnos como dicen sentados o sea dormidos en nuestros laureles creyendo que lo que estamos haciendo ahorita es lo que nos va a sostener por siempre sino que tenemos que ir viendo qué más podemos nosotros hacer para asegurar a nuestra alimentación o sea nuestro nuestro frijolito pues y tan caros los frijoles no creas pues sí hoy hasta los huevos están caros o sea comer huevos hoy es un lujo ya no es como antes que aunque sea un huevo me voy a comer hombre ahora eso es bien caro entonces está la carne entonces cabal entonces pues en eso estoy pensando cómo cómo aplicar esto esto del posicionamiento para un un emprendimiento que sea exitoso ok gracias compañera Isis coméntenos qué le pareció la clase tiene alguna pregunta alguna duda y díganos adelante este si yo pienso de que no sé si sería buena idea o no sé si ya se hacen los focus group creo que son sí existen todavía todavía no sé si sería buena idea hacer uno antes de hacer una propuesta de valor ya utilizando este los datos y las opiniones porque bueno la mayoría creo que estuvo aceptaba la propuesta pero en mi caso yo no la aceptaba por una mala experiencia que tuve con con tacos no con tacos sino que con otro tipo de alimento que casi era similar o sea a esto va rápido entonces yo compartí compartí ahí con ustedes para que los alimentos son bien delicados entonces no creo yo que haya sido yo la única persona que ha tenido la mala experiencia entonces ya al escuchar una propuesta algo así como que me da desconfianza me pongo a pensar muchas cosas entonces a veces hay que quizás hacer ese tipo de grupos antes de realizar una propuesta para ver las opiniones las experiencias de las personas tomarlas en cuenta y así a base a esos datos hacer mi propuesta es lo que yo he pensado excelente y le agradezco verdad como le digo en marketing yo estoy preparado para los dos escenarios que alguien me diga que sí y alguien que me diga que no alguien que me rechace o alguien que me acepte eso en filosofía se conoce como la tesis y la antítesis el argumento el contraargumento en las tradiciones monásticas religiosas se le llama el discernimiento de la conciencia entonces lo que hizo usted la felicito es un discernimiento un análisis de conciencia usted dijo acá le falta la variable de la inocuidad a mí no se me había ocurrido para el ejemplo acá hipotético entonces eso yo ya lo sabía pero yo no no lo hice consciente en el ejemplo ¿sí? por la limitante del tiempo pero igual le agradezco pues su argumento compañera angélica qué tal dígame qué aprendimos tiene alguna pregunta alguna duda hasta en canción se lo estoy cantando adelante fíjese que me me da ideas como publicar yo tengo tiempos muertos los días martes y miércoles en las mañanas entonces podría aplicar eso que usted nos ha enseñado ahora y me llamó la atención en el paso 4 y ese era el history telling ese ese llamado a a a una acción para el cliente o sea ven ahorita por ejemplo eh y eh te podemos hacer tú tú por ejemplo en el salón puede tú la vas a darle gratis eh o refrescate imagínense en la hora del mediodía en la hora de la mañana de de 11 a de 11 a no es un calor horrible entonces y hay clientes que podría llamarse un corte a las señoras que yo dejo esos horarios para las señoras y ya que me desaloja en la tarde porque ese es para las personas que retornan de su trabajo pero si me 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 llama mucho la atención a aplicarlo eh con tiempo con con de cómo hacerlo así que me me de utilidad realmente o sea esto nos va dando como más ideas ok y como les digo siempre no sean los más ricos de una presentación de un documento sino que llévenlo a la práctica si entonces por ejemplo si la compañera está en un salón de belleza yo les digo bueno belleza eres tú pasando por nuestro salón verdad y haciéndote un lavado de cabello en el día de la madre aprovecha los primeros diez clientes verdad se les hace gratis entonces ahí se cumple el storytelling el CTA el copy y como les digo cada cosa se va adaptando pues a cada realidad y no es lo mismo para todos yo le digo porque yo hice una marca que se llamaba piel de oro salvadoreño yo la creé verdad con un diseñador y le digo nosotros hacíamos de todo hasta la cultura maya combinábamos en las pasarelas de moda y le digo es bonito eso me encanta el ambiente compañera Blanca qué tal qué le pareció hoy sí la he visto hoy no he notado mucho ahí la estoy analizando verdad ajá no pues con el ejemplo que que decimos de lo de los tacos yo al final iba a decir y no dije ajá de que de que la compañera ahí sí tiene razón verdad cuando usted ve el precio usted duda pero es algo bien complejo sí porque yo hace como tres años me enfermé grave del estómago en un restaurante no en un puestecito de la calle entonces a veces aunque uno a veces lo ve como barato o piensa que que no cumple con las normas de seguridad alimenticia y todo también en los lugares grandes va entonces pero quizás sí yo veo un anuncio de un dólar por ejemplo las pupusas verdad veo tres pupusas por un dólar y hoy bueno los lugares que ayudo a comer y que no son lujosos valen 50 60 entonces quizás sí el precio puede variar y generar duda y no sé puede pensar uno también que le va a hacer daño sí y cómo cómo lo aplica esto en la práctica en la práctica de valor a mí me ha hecho pensar porque nosotros estamos analizando un proyecto nuevo que queremos implementar aparte del supercito una cafetería entonces ya está como el proyecto en marcha y todo y va a empezar dentro de poco entonces con eso la propuesta de valor siento que necesito analizar bien esto y aplicarlo a ese nuevo proyecto cuál va a ser nuestra propuesta de valor porque no lo hemos hecho solo lo hemos tirado al aire lo que vamos a hacer pero no hemos analizado realmente cuál va a ser la propuesta que le vamos a dar a la gente porque siempre estamos pensando en una cafetería pero también cerca de donde nosotros también hay puestecitos pequeños de comida entonces cuál va a ser la diferencia en nosotros para poder atraer esos plenos sí entonces una idea verdad yo incluso fui a una conferencia de un empresario que vendía café en Shanghái que él es el doctor Serna entonces qué es lo que decía él verdad solo voy a compartir para todos verdad la experiencia entonces qué decía él si usted quiere vender ya sea un producto pues que salvadoreño genera una experiencia sí entonces genere por ejemplo él le había puesto su marca y la incluso la pueden buscar en Facebook Maya Blends dice que cuando los chinos iban a tomar café al lugar donde él dice que él había decorado todo verdad como si era una arquitectura maya los colores y toda la cosa y decía mire los mayas hacían esta tradición y él los relacionaba como los los chinos verdad los chinitos verdad son bien supersticiosos con el número 8 entonces había inventado una retórica basada en hechos reales verdad no era mentir y les digo es lo que vendía la experiencia sí y decía mire el café salvadoreño es uno de los mejores del mundo después de Colombia después de otros países y les digo ese producto se vendía o sea rápido entonces qué es lo que puede hacer usted en términos prácticos y también para todos los compañeros que si quieren poner su emprendimiento quieren poner una pupacería una cafetería quieren poner algo verdad relacionados a productos alimenticios yo les digo eso genere una experiencia quienes le van quienes compran las cafeterías incluso he ido a todas las cafeterías verdad las baratas y o sea de todo cuando uno anda baja la autoestima a todos esos lugares y les digo cuál es la experiencia que le dicen mire los asientos o sea imagínense son bonitos los asientos hay aire acondicionado en alguno a veces no le dicen mira ya es hora de irte mira estás robando wifi o sea no le dicen eso entonces quienes van a esos lugares los estudiantes porque tienen que hacer deberes tienen que tomar café andan desvelados verdad no han comido quienes pueden ir los turistas aquí la gente de otro país dice ah sí me voy a ir a esa cafetería bien chévere pone música calmada y no me están ahí sacando por el wifi por ejemplo o voy a ir porque me gustan los asientos me gusta el ambiente que las mesas son cómodas me gustan los colores voy a ir porque la experiencia me tratan bien la gente anda bien bien vestida anda presentable anda bien aseada si mire la inocuidad de las cosas puedo ir ahí porque esa es una oficina móvil por ejemplo Starboard si usted va a Starboard yo incluso he ido a Starboard y yo veo como la gente que entra son gente que a cerrar negocios llega llega con su tablet y empieza y empieza mira aquí te transmito esto por esta por esta billetera de pago o sea van a firmar contratos imagínense ese mercado ellos lo tienen bien estudiado sabe que la gente que llega ahí son gente freelance son gente de universidades de empresas de lugares de prestigio entonces su público meta así como delimitábamos en el ejemplo son las personas que tienen ese poder adquisitivo entonces usted tiene que ver quiénes son sus clientes o quiénes van a ser sus clientes y para todos quién le va a comprar las pupusas son los trabajadores de las 5 de la mañana son los estudiantes que van a la escuela entonces si delimitamos esas variables como digo puede ayudar en gran medida ok bueno compañeros que tal que aprendió compañero cuéntenos buenas noches más de todo es por el mensaje del desarrollar el mensaje de marca en ese es el bien estratégico a la hora de de publicarlo de la porque si eso llama bastante la atención y por respecto a lo que habían lo de vender comida así eso tienen bastante razón por ejemplo si se preparan en menos tiempo también depende de cuántas personas hayan colaborando y cómo está el ambiente si está cerca de una alcantarilla hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta ok entonces eso varía bastante ok excelente le felicito ya ve que vamos desarrollando ese pensamiento inductivo ese pensamiento en los detalles dónde está ubicado si hay mesas para sentarse el material que si hay si usan guantes para si están jugando el dinero están despachando las pupusas son cosas sencillas pero prácticas ok compañera Jocelyn Yanira adelante acabo de preguntarle iba hola hola compañera Jocelyn Yanira no sé si está por ahí hola escucho pero sí adelante bueno me pareció súper interesante creo que son factores que una vez se da por sentado solo lo ve y dice están ahí pero pero no o sea creo que como mercadólogos tenemos que tener un ojo crítico y usarlo a nuestro favor entonces pues nada me dejo pensando al respecto y súper útil súper práctico 7-10 ok bueno con esto vamos finalizando pues sin antes agradecer su atención felicitarlo verdad también por los avances que han ido haciendo y como les digo yo siempre estoy en la disposición de darles algunos conocimientos algunas herramientas algunos procesos que he validado durante varios años y la intención es que usted complemente esto en la plataforma ¿sí? en la plataforma hay un conocimiento básico pero como dicen verdad no es lo mismo estudiarlo en YouTube no es lo mismo verlo en la teoría la práctica a veces hace una gran diferencia y ustedes tienen que testear el mercado tienen que hacer sus hipótesis de comercialización y así nadie les va a decir mire yo por ejemplo les hablo de la pupusería yo una vez puse una pupusería verdad móvil verdad en una escuela y les digo verdad yo sufrí verdad dije puchica no voy a vender decía yoga y les digo hasta hacían falta pupusas y yo me levantaba a las 4 de la mañana a preparar el repollo que a preparar esto y les digo o sea nadie me puede decir no el profe no ha vendido pupusas ay papito les digo yo vengo donde asustan les digo yo porque esto yo le he validado y yo sé cuáles son los cuellos de botella cuáles son los pros los contras las fortalezas y les digo eso es lo que hace a las personas que hablen con autenticidad que hablen con la praxis ¿sí? si alguien me dice mire le voy a enseñar a bajar de peso verdad o le voy a enseñar a hacer tener músculo verdad hace que usted pero no tiene músculo ¿cómo le voy a creer? ¿sí? entonces nosotros tenemos que hablar con la teoría y la práctica para que nos crean ¿sí? bueno entonces que descansen y nos vemos mañana y si nos pasamos ahí unos 8 minutos pero igual en pro del desarrollo de ustedes pues y es válido ¿sí? así que que descansen y nos vemos el día de mañana y muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches ¿sí?